Tengamos en cuenta que es la segunda ciudad de la provincia, tiene una densidad de población bastante grande y se viene trabajando bien con todos los recursos que tiene acá la ciudad de Saspeña. Se han sacado por directiva de la dirección personal que estaba en la parte administrativa y se ha optimizado la parte de prevención. Y en la calle estoy teniendo arriba de 30 policías por guardia entre lo que son la motorizada y personal de patrulla preventiva. El 911 acude a las llamadas de emergencia, normalmente arrebatos o robos. Inmediatamente se informa al móvil que está más cercano o a la patrulla motorizada y acuden al lugar. Esta nueva dirección implementó ahora un anillo seguro o una cuadrícula en la zona de la universidad. Desde que eso se implementó no tenemos documentado ningún hecho. Trabajamos en esa zona sobre todo, pero también estamos abarcando ya los barrios, ya van a haber patrullas inclusive circular a infantería por los barrios. Diariamente se están secuestrando motos, arriba de las 8, 10, 12 motos por día se están secuestrando. Algunas son por falta de documentación o por conducción peligrosa y otras motos son recuperadas. Y más del 50% de los hechos son hechos por chicos de menores de edad. Y lo que se ve mucho son hurtos o robos de motos, pero no en un lugar específico, sino que andan por toda la ciudad y donde ven la oportunidad. Si es en base a los registros y a las denuncias, yo le diría que estarían descendiendo los hechos. Si es en base a denuncias y a rejitos, se nota un descenso de hechos.